Snoopy, su perro favorito, ahora ayuda también sus compañeros caninos en la vida real. Todo eso gracias a Jam City, una empresa de juegos móvil ubicada en Los Ángeles, y Peanuts, quienes anunciaron la salida del nuevo juego Snoopy Pop. Un porcentaje de los ingresos del juego estará distribuido a la asociación Canin Companion, una asociación ya esponsorizada por la familia de los creadores de Snoopy. Esa asociación se encarga y educa a los perros guías que ayudan las personas con movilidad reducida y los veteranos a ganar más independencia. Snoopy Pop es un juego de bubble shooter entretenido y lleno de desafíos. Ese juego contiene también enigmas y historias con los famosos personajes de Snoopy. Snoopy Pop es ahora disponible gratuitamente. Se puede descargar a través del App Store o de Google Play.